Le recordamos a toda la gente de Facebook que no tenemos los derechos de transmisión para que por favor no tengamos problemas por ahí en la hora de que nos quieran bloquear el video, por favor Hilda Bárbara, bienvenida, que bueno que estás viendo el video para que lo compartas, por favor Hilda Bárbara, bienvenida, que bueno que estás viendo el video, por favor compartan todos el video y compartanlo Uy ya se descompuso esta silla Ahí estamos ya Tranquilo, tranquilo Por ahí la gente que nos pregunta que es a las 6 de la tarde, es si es a las 6 ¿Quién eres? Acude a manos de tus sentidos Muy muy buenas tardes bienvenidas Bienvenidos a su programa, a las complacencias más poderosas, por supuesto con su amigo Pablito Cotero Muchísimas gracias a toda la gente que ahí nos está escuchando a través de Tunein Radio y a la gente que nos está viendo aquí en vivo a través del video de Facebook Hoy 17 de mayo del 2017, son las 6 con 9 minutos y arrancamos ese programa Por ahí hoy vamos a dar unas palabras a lo que se festeja el día de hoy, por ahí estaremos comentando un ratito más Para la gente que quiera comprar los boletos les recordamos que tenemos un evento este próximo 20 de mayo Y las personas que me compren 5 boletos yo les estaré regalando uno Si ustedes me compran 5 boletos que son 100 pesos de cada uno, que serán 500, yo les regalaría otro boleto Se llevaría 6 boletos por 500 pesos para que se apresure porque se nos están terminando Y ahí estará su servidor y todos mis compañeros en este evento Les comento quienes son los personajes que estaremos aquí presentando en este evento Es el mano a mano de la sombra de Julián Álvarez contra el doble de Commander Y por ahí estará amenizando a la banda Centavito de Oro con el norteño banda Diamante Negro Para la gente que le gusta los ballesitos va a estar el show de Bananito y Doña Margarapancha Y por la gente que le gusta los deportes va a estar una exhibición de baile tan fines Como les comento, solo son 100 pesitos Es algo muy barato para toda la variedad de lo que va a haber de artistas Y es para todos los gustos Entonces si usted me compra 5 boletos yo les voy a regalar uno Se va a estar llevando 6 boletos por 500 pesos Así es que para que llamen es el 2301 8730 y el 2301 8731 Que por ahí les estaría contestando a su servidor Llámenos, aquí los esperamos para entregar los boletos O igual si quieren pedir una cancioncita o mandar un saludo por ahí También lo vamos a complacer Les recordamos que por ahí tenemos el patrocinador del mes Que es Pastelería Dulce Tentación K De la señorita Karina Guzmán Pineda Que por ahí nos hizo el favor de regalarnos unos pasteles Para celebrar a la mamita este 10 de mayo Y que por ahí mucha gente nos ha dicho que han estado muy muy ricos Ella la puede localizar en esa página de Facebook Que es Pastelería Dulce Tentación K punto O si le quiere mandar un correo electrónico es Pastelería punto dulce punto tentación arroba gmail punto com O si quiere hablar directamente con ella es el 3310 650113 Y pues vamos a arrancar con esta cancioncita que por ahí Este... Nos la estaban pidiendo el lunes pasado Es una complacencia que es para Rocío Magana Y Cordero Cotero Grace Que por ahí nos la habían pedido el lunes Hoy se la vamos a complacer Y vamos a arrancar con esta cancioncita que se llama Solo Con Verde Pues Marce Torres Ahí va una canción de la banda MS Te la dedicamos Este... Por ahí me la habían pedido desde el lunes Y pues va con mucho cariño para ti Si tienes alguna otra complacencia pues coméntame Y con gusto te la estaré complaciendo Lógico de parte de tu amigo Pablito Cotero Y todos mis compañeros Y claro muchísimas gracias por ese saludo Para todos mis compañeros y un servidor Rocío Orquídez Barraza Muy buenas tardes Muchísimas gracias por estarte conectando ya aquí a... A este video en vivo Y pues esperemos que te guste este programa Fer Cotero Hola pariente Muchísimas gracias por estarte ahí Este... Conectando Muchísimas gracias por el corazón primita Y por ahí espero pronto poderte conocer Mini Cotero Hola prima Saludos a esta Reynosa Tamaulipas De parte de tu amigo Pablito Cotero Por supuesto Y de todo el equipo de la poderosa GDL Ahí está mi compa César Te lo voy a presentar Está bailando Nancy Tomatana Hola Pablito Saludos Hola Nancy Muchísimas gracias Qué bueno que te acabas de conectar Y pues este... Si nos puede hacer el favor a toda la gente De compartir este video Se los agradecería de corazón Rocío Orquídez Barraza Saludos Claro que sí amiga Saludos para ti Marce Torres Ahí está la canción de Solo Converte Para que la escuches Esta nos la pidieron Ahí te estamos complaciendo también a ti Ya me la han pedido Rocío Magana Y Cordero Cotero Grace Se las estoy ya complaciendo Entonces ahí está Y muchísimas gracias Hola Lizard Ya no Muchísimas gracias También es un gusto a mí Poderte ver Te mando un saludo y un beso De parte de tu amigo Pablito Cotero Y por supuesto De todos mis compañeros De la poderosa GDL Qué bueno que Que te da gusto Verde Y a mí también me da mucho gusto Verde que estés aquí en las transmisiones Hola Jess Muchísimas gracias Un saludo Gracias por no pederte Estas transmisiones Y este Pues un saludo De toda la gente Ahí que te esté Yo creo que ahorita en tu negocio Ahí en los antojitos Yes Espero que ahí Le compartan El video Y que compren Ahí mucho con ella Fernanda Contreras Muchísimas gracias Fernanda Por tus bendiciones Y por tus saludos Van recíprocos De aquí para allá Muchísimas gracias Que Dios te bendiga También a ti Y muchísimas gracias Te mando un fuerte abrazo Y un beso Con todo respeto De parte de tu amigo Pablito Cotero 6 con 14 minutos Regresamos a su programa Las complacencias más poderosas Con su amigo Pablito Cotero Pues recordamos El teléfono en cabina Para la gente Que quiera marcar Y pedir una cancioncita O pedir un saludito especial Es el 2301 8730 Que le estará contestando A mi compa César Que ahorita está ahí En controles Y le mandamos un saludo Y si quiere que un servidor Le conteste Marque al 2301 8731 Y por ahí Para estarle pidiendo Una cancioncita Claro que la gente Va a hablar Te va a pedir Y pues ya arrancamos Con esta complacencia Que por ahí me había pedido Rocío Magana La de Solo Converto Y Cordero Cordero Grace También ya me la había pedido Marce Torres Entonces ya Los complacimos Les recordaba Que hoy 17 de mayo Vamos a mandar una canción Con la siguiente canción Que vamos a seguir ahorita Va a ser la de mi forma de ser De De Los artistas unidos Y Pues Hoy 17 de mayo Se festeja El día nacional E internacional De la lucha Contra la homofobia Y la Transfobia Por ahí desafortunadamente Como sociedad Yo creo que no aceptamos A las personas como son Y no debe ser así Yo creo que debemos De aceptar a las personas Tal y cual son Porque no somos nadie Para juzgar Ni para etiquetar A las personas Yo creo que tenemos Si queremos cambiar Al mundo Tenemos que empezar Por nosotros mismos Desde adentro Para poder cambiar Esa sociedad Y pues Espero les gusten Estas palabras Que por ahí Tenemos Más o menos Procesos Y dice así En este año El comité El comité del día Internacional De la lucha Contra la homofobia Y la transfobia Por sus siglas Por sus siglas en inglés Hacen un llamado Internacional El tejido social En sus experiencias El 18% De cual a cuatro Llegó a tener pensamientos suicidas Algo muy grave Esos datos muestran La necesidad de sensibilizar A toda la comunidad escolar Sobre la diversidad sexual Y de género A fin de entender Que una orientación sexual O de género diferente No significa Que una persona Tenga problemas O esté confundida Como un esfuerzo Por avanzar A favor de la igualdad La no discriminación Del bienestar integral De todas las personas En México Por ahí Tuve Fortuna De ver Unas palabritas De una persona Una mujer Que se sentía Con mucho bullying Y les voy a decir Con todo respeto Muy a menudo Se burlaban de mí Enfrente de mi profesor De secundaria Y en vez de que Ordenara Mis compañeros de clase Que pararan Él seguía El juego de ellos Él solía llamarme Por el nombre De un chico Y todos empezaban A decir Que era lesbiana Aunque entonces Sabía que me gustaban Las mujeres Me tomó un largo tiempo Aceptarme por el miedo De ser discriminada Más Si me declaraba Públicamente Mujer Lesbiana Anónimo De 25 años Pues yo creo que Como sociedad Debemos de Empezar por nosotros A no tener Este tipo de discriminación Porque no somos Nadien para juzgar Yo creo que Nadien es perfecto Y todos debemos De aceptar a la gente Como son ¿No? Tiene cierto Que nadie Es igual Pero no te da Derecho De etiquetar O de juzgar A la gente Cuando no te da El derecho Yo creo que Nadien Es nadie Para juzgar Y debes de aceptar A las personas Tal cual como son La verdad La verdad es una lástima Ver ese tipo De bullying De discriminación A la gente Yo creo que Todos tenemos Los mismos derechos Todos somos iguales No importa La edad El color de piel O el peso Y para Pues seguir por esto Pues ahí les hemos Buscado esta cancioncita Y con todo respeto Se la ponemos A todas las personas Que se celebran Este día En contra De la homofobia Con todo respeto A esta canción Que se llama Mi forma de ser Artistas Unidos Contra la discriminación Un saludo A mis amigos Un beso Para mi madre Esa clave Oye Juan Pablo Eres uno En eso Muchas gracias Muchísimas gracias A ti Marce Torres Qué bueno Que te gustó La canción Ya la teníamos Y Este Por ahí Pues Te de Gracias Gracias por las bendiciones Y gracias por los saludos Ahí tratamos de complacerte Fernanda No al contrario Fernanda Contreras Gracias a ti Por estar al pendiente De esta transmisión Y espero sea A tu agrado Este programa El día de ahora Claro que sí Nancy Muchísimas gracias Ahorita voy a hablar Con mi compa César Para que me la busque Afuera está lloviendo Para ti Y saludos Y muchísimas gracias Para todos Tu familia Toda la gente Que nos escucha A través de ti La verá Muchísimas gracias Gracias por estar al pendiente Compa Octavio Qué bueno que se conectó Por aquí lo estamos esperando Ya el 27 de mayo Para que esté aquí Al pendiente Pues de este programita Y por ahorita Lo vamos a anunciar ahí Este Su Su rolita Que la vamos a poner Ahorita también Va a verlo Va a verlo Hola Pablito Muchos gracias Para todos Muchísimas gracias Irma Este Es muy bueno saber Ahí tus likes Que das Cada que hago una publicación O cuando estamos En el video en vivo Y transmitiendo Aquí desde la poderosa GDL La verdad Es muy padre Que tú estés siempre pendiente Ahí de tu servidor Y muchísimas gracias Al contrario Un abrazo para ti No Gracias a ti Nancy La verdad Es un placer Que nos escuches La verdad Y que nos estés sintonizando A través del video En vivo Muchísimas gracias La verdad Te lo agradecemos Memo Muchísimas gracias Un abrazo también para ti Un saludo Este Claro que sí Ahí espero Verte pronto Ahí con el Con mi tocayo Juan Pablo Este Por ahí Vernos Y por ahí Platicar algo Para Para ver Qué podemos arreglar De lo que habíamos dicho La otra vez Yo espero que por ahí Ahí Este Pues me busques Me busques Y para platicar Ahí Haremos cosas importantes A toda la gente Que por ahí Compartan el video En vivo Por favor Para este Que por más gente Nos conozcan Nos conozcan Este Y nos den a conocer Muchísimas gracias Toda la gente Bonita Ahí A toda la gente Para que por favor Nos Este Estén compartiendo El video Por favor Ahí Hace falta Que lo compartan Entonces Por favor A toda la gente Que todavía está ahí Al pendiente Pues compartan El video Para que más gente Nos vean Es por La discriminación Esa canción ¿Cuál? Bueno No, gracias Bueno Está bien Si me pueden arrimar El teléfono Si no Que contesta El power Seis Seis con veinticuatro minutos Regresamos Totalmente En vivo A su programa Las complacencias Más poderosas Claro Con su amigo Pablito Contero Y con mi compañero César Que está en controles Ahorita Apoyándonos Con la música Les recordamos A la gente Que se quiera anunciar Tenemos dos paquetes Uno Muy Bueno Más bien Los dos Muy económicos Y Les Comentamos Del primer paquete Que es de mil pesos Más 500 pesos De producción Y Que incluye Publicidad En nuestras Plataformas Anunciando Tu marca Y productos Una entrevista Mensual Dentro de las instalaciones Nos hace bailar Y es mi compá Y amigo Carlitos Cervantes Excelente Y usted amigo Cada cuando Tiene también Su programa Porque ahorita Lo podemos escuchar Está muy padre Pues mi programa Y ahorita vamos a complacer Ahorita Con esta canción Solo vamos a mandar Una que ya nos ha envido Pero regresando A esa Pues ya vamos A complacer Con su canción Ok Ok no pues aquí No pues aquí nomás Este Pues ahí dedicada Para 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 mí Que es Yo soy Mario Gutiérrez Y pues aquí Pues todo el taller Para Para el Timping Que le decimos a casa El chato Porque se parece Acá Al que dice Hola Chato Y eso No pues Puro nombre Artístico No estarás De pura casualidad También ahí El tuercas O la estopa No Fíjate que Eso ya los corrieron El mofles Uno que le decimos El estopa Siempre estaba ahí Con la estopa En la mano Ah caray No Ya no era Trabajador No pues por eso Lo corrieron Porque ya Cuando estaban Acabando las estopas Ah caray No si No la verdad Que bueno Que pudieron Arreglar ese problema Tiempo No Eso si No pues también Para Para el jefe Que no lo sabe Pero le decimos El chore El chore Ok No pues Imagínate Nomás es tu patrón Y le dices El chore No yo creo Que te va a correr No pues es que Es bien llevado El vato Pero ya Es que es como Son los jefes Que se llevan Y no aguantan No pues si Si entendemos No pues está bien Señor Mario Gutiérrez Por ahí lo vamos a Complezar ahorita Con su canción La cara sucia De la banda Fresnitos Ya está Muchas gracias Que lo esperamos Muchísimas gracias A usted Hasta luego Luego Pues por ahí Tenemos una canción De que nos pidieron Ahí el señor Mar Gutiérrez Pero primero Vamos a complacer Esta canción Que nos habían pedido El día lunes Que se llama Un amigo nada más Para Manuela Flores Juan Pablo Espero con Ansias Esa la tengo ahorita Por complacerla Te gustaría Esa la de Espero con Ansias De Remy Valenzuela Y ahorita Te saludo Saludos Saludos Muchísimas gracias Que bueno Que te conectas Aquí al video Y por ahí Ahorita Si podemos Te vamos a complacer Con tu canción Que tanto te gusta Vamos a darnos un tiempo Porque por ahí Tenemos algunas complacencias Que bueno que llegaste Entonces ya llegué No te preocupes Bienvenida Muchísimas gracias Este Ahorita Ahorita vemos eso Y pues Yesenia Es un gusto Saber que Desde que Este programa Nos estés siguiendo Muchísimas gracias No importa Que llegues Eres bienvenida Y muchísimas gracias Por los likes A las publicaciones Cuando subo Que voy a tener programa O a alguna otra imagen Que comparto De la poderosa Y de tu servidor Muchísimas gracias Y pues ahí estamos A lo que tú necesites Y lo que te pueda complacer Claro que sí Marcela No tienes nada que agradecer Al contrario Gracias a usted Porque es parte De este proyecto Usted Porque ustedes Nos ponen aquí Y ustedes son los Que nos quitan Para la gente Que por ahí Llegas Marce A tus compañeros Que si se quieren anunciar Con nosotros Mira Tenemos publicidad barata Muy económica Que puedes obtener Una poderosa ganancia Así es que Ahí para que Platiques con ellos Y se pueda hacer Algo de patrocinio Si no te hubiera yo visto Y no te hubiera yo visto No estaría tan desilusionado No te platicabas Tener y esconder Y en tu cuello Él estaba abrazado Quiero llorar Y no salen mis lágrimas Y no salen mis lágrimas Quiero gritar Y no salen las palabras Es que te quiero No lo puedo ocultar No me había dado cuenta No me había dado cuenta Es tu vida Yo he extorsido Un amigo Un amigo Nada más Un amigo Nada más Y no salen mis lágrimas Y no salen mis lágrimas Y no salen mis lágrimas GDL Le recordamos a la gente Que quiera boletos Para este evento El 20 de mayo Toda nos quedan pocos Si ustedes me compran 5 boletos Yo les estaré regalando uno O sea que 500 pesos Y le voy a dar 6 boletos Para que no se pierda Este evento Que tendremos en el Jesse James El 20 Y que un servidor Estará ahí Para atenderlos Para recibirlos Para platicar con ustedes Y para que conozcan A todos mis compañeros El elenco que tendremos Es de lujo Es la sombra De Julián Álvarez Mano a mano Contra el doble de Commander Que estarán amenizando Con la banda Centavito de oro Y norteño banda Diamante Negro Para la gente que le gustan Los paisitos Va a estar el show De Bananito Y Doña Márgara Francisca Y para la gente Que le gusta el deporte Habrá una exhibición De baile también Como les cuento Solo 100 pesitos El boleto Pero si usted me compra 5 boletos Yo le voy a regalar uno Así es que 6 boletos Por 500 pesos Se nos están terminando Solo tenemos hasta el sábado Todo va a tener Esa promoción aquí Que yo voy a venir A transmitir de 4 a 6 Si viene Le voy a entregar 6 boletos Por 500 pesos Y Tatu Nungaray Tiene una promoción Que es nuestro Pastrocinador del mes Él está regalando 10, 25% De descuento En su tatu Y estaremos rifando Un tatuaje En el programa El Bazar Grupero El día viernes Para que la gente Que se quiera Anotar aquí conmigo Ya sea para el 25% Que son los primeros 10 personas Por 25 Y el que se quiera anotar Para ganarse el tatuaje Va a ser por medio De una rifa Alguna dinámica Que van a hacer mis compañeros Y se estarán ganando Ese tatuaje No sabemos de que tamaño Pero pues yo creo que Ya una inversión De mil pesitos Yo creo que es muy bueno Para la gente Que le gusta tatuarse Yo pienso tatuarme La poderosa Aquí en el pecho Bueno ya la traigo Desde la camisa Entonces ahora falta Ponérmelo en tinta Y por ahí le recordamos Al grupo Los de la Villa Que lo tendremos El 27 de mayo Aquí en nuestras instalaciones Ellos estarán Ellos estarán en una entrevista Con nosotros Ya firmaron un contrato Con un antro Para de entrevistarlos La verdad va a ser muy padre Porque va a ser su amigo Pablito Cotero El que los estará entrevistando Va a ser un honor Saludar Saludaría en persona Y poder platicar Con mi compa Octavio Guadalupe Hernández Canizales Que fue el que se acercó conmigo Creyó en la poderosa Creyó en nosotros Y por ahí a mucha gente Me está pidiendo esa canción Así es que vamos a tener También una dinámica Con ellos Que nos van a traer Varias cosas de regalo Y le recordamos a la gente Que los integrantes De este grupo Para que los vayan conociendo Porque aquí el 27 Van a estar Para que se tomen la foto En el vocalista Tenemos al señor Alfredo Alexander Zazueta En el bajo sexto Tenemos al señor Alexander Iñiguez En la guitarra José Montalvo Y el dueño Y representada Perdón El requinto Está el señor Víctor Andrés Moreno Y el dueño Y representante Pues mi compa Y amigo Octavio Guadalupe Hernández Calizales Que se llama su grupo Los de la Villa Un saludo para toda la gente De Sinaloa Que es donde este grupo 100% serreño Que ya ha encajado muy bien Aquí en Guadalajara Que pues ya firmó Un contrato con un Antrobar muy famoso De Guadalajara Entonces para que se echen La vuelta Están ahí También voy a estar Voy a tener el honor De estar ahí con ellos Acompañándolos Y pues eso es un honor Por aquí nos habían pedido Una canción Este Una desde Una complacencia Que se llama La cara sucia Para el señor Mario Gutiérrez Mientras me va Preparando mi compa César Pues vamos a mandarle Un saludo Al compa Mario Gutiérrez A su compa Tití Que le comentó A las estopas Que por allá Lo habían corrido Porque se estaban Acabando las estopas Entonces pues ya no había Con qué limpiar ahí La grasa Para Y por ahí Para su compa Don Cheve Que por ahí Es el patrón Don Joche Ya tienes la canción Compa César Pues vamos a Señor Mario Pues ahí nos está Escuchando en el taller Este Y pues vuelven a contratar Al estopo Porque a lo mejor Era buen trabajador Pero pues yo creo Que la estopa La agarraba Para otras necesidades Un saludo Para todos ellos Ahí en el taller Y esta canción Señor Mario Gutiérrez Que se llama La cara sucia Y si Si somos Claro que si Pochita Un saludo Y un abrazo Un beso De mucho Con mucho respeto Y mucho cariño Para Lupita Méndez Treviño Y Saray Méndez Treviño De parte de su amigo Pablito Cotero Y de todo el equipo De La Poderosa GDL No se pierdan Nuestros programas Y nuestras transmisiones Ya que tendremos Por ahí Un nuevo proyectito Que por ahí Se está cocinando Para que estén Al pendiente Rosy Conchas Ya llegaste Un poquito tarde Si Pero no te preocupes Eres bienvenida A la hora que tú vengas Eres bienvenida Porque tú eres De las personas Que también por ahí Me dan muchos Mensajitos La verdad Te agradezco Por todas las palabras Tan bonitas que me dices De que soy una persona Humilde y sencilla Simplemente Hago lo que me inculcó Mi madre Y de lo que vengo aprendiendo De aquí Sobre todo Lo que le estoy aprendiendo A la abuelita Porque siempre Siempre Es bueno Seguir aprendiendo Y arrimándose A las personas Que te den a sumar Como la es Lore La abuelita Tijuana Que ya tiene mucho Que ver en este proyecto Y por supuesto A todos mis compañeros De la poderosa GDL Al señor Martín Y al señor Gabara La verdad Es un honor Es un honor Estar en este grupo En este proyecto La verdad Es muy muy padre Hola Luz María Alvarado Muchísimas gracias Bienvenida Saludos también para ti Luz María Te mando un fuerte abrazo Y un saludote Por supuesto un beso Con mucho cariño Y mucho respeto De parte de tu amigo Pablito Cotero Karina Guzmán Para que por favor Ahí este Nos mandes un mensajito Por favor Acento Con la cara sucia Es mejor Así te prefiero Mi amor Seis con Treinta y ocho minutos Perdón Seis con treinta y ocho minutos Regresamos totalmente En vivo Aquí a las instalaciones De la poderosa GDL En su programa Las complacencias más poderosas Por ahí escuchamos Y complacimos A mi compa Mario Gutiérrez Ahí su taller Y un saludo A toda la gente Que ahí está Por ahí Les había comentado Que mi compa Octavio Guadalupe Lo tendré el honor De conocerlo en persona Aquí en Guadalajara El día 27 de mayo Porque él va a tener Un evento Aquí en un antro Muy muy conocido Y por ahí también Me hizo la invitación De asistir Y también para la gente Que se quiera ganar algo Pues vamos Va a traer unos regalitos No más que vamos a hacer Unas dinámicas Por ahí Ahorita les voy a comentar Este Los integrantes Otra vez del grupo Porque mi compa Octavio Me preguntó Es el En el requinto Está el señor Víctor Andrés Moreno El vocalista El señor Alfredo Alexander Sazueta En el bajo sexto Está el señor Alexander Íñiguez En la guitarra Está José Montalvo Y por supuesto El dueño y representante De mi compa Octavio Guadalupe Hernanes Canizales Y el promotor musical El señor Polo Santos Que por aquí Los tenemos Todos juntitos Este grupo Que se llama Los de la Villa Puro Sinaloa Y su estilo 100% cerraño Por ahí le recordamos Que para la gente Que se quiera tatuar Tatúo Nungaray Está regalando 10-25% A la gente Que se anote Ya sea por medio Del Face O que hablo ahorita Para anotarse Y o si quieren anotarse Para la rifa Que el viernes Se estará rifando Un tatuaje Se estará rifando En el programa De mi compañero Y amigo Cala y Rox En el Bazar Rupero El viernes A las 6 de la tarde Así que para que la gente Que se quiera Hacer un tatuaje Pues ya hay Ya saben 10-25% Y una rifa Que se va a hacer De un tatuaje Les recordamos también A nuestro patrocinador Del mes Que es Pastelería Dulce Tentación A punto Que es como está La página de Facebook A la gente Que quiera rimarse Si no tienen Del presupuesto Que ustedes creen Que no van a alcanzar Para su fiesta Hablen con ella Hablen con Karina Guzmán Pineda Es una mucha Muy muy accesible Ella les puede decir Que en realidad Que es lo que necesitan Para su fiesta Muchas veces Y desafortunadamente Queremos siempre Ser un poco extravagantes A la hora de hacer una fiesta Y muchas veces No es necesario Eso yo creo que Ella le puede orientar Ella le puede decir Que es lo que necesita En realidad Y puede tener una variedad Muy muy grande Se puede hacer desde un Candy bars Galletas Pasteles Jericayas Todo lo que es en la repostería La verdad Por aquí nos trajo El honor también De regalarnos un pastelito Ya lo probamos Y la verdad Muchísimas gracias Gracias Karina Está muy muy delicioso Y pues a mano No te enojes Porque Este Porque ya Ella también Tenemos razón Pues vamos a arrancarnos Con esta canción Que se llama Ahora vienes de mi compa Octavio Carrizales Y su grupo Los de la Villa Y faltan veinte Güey Falta dos canciones más Vamos a aventarnos Vamos a aventarnos la de Remy Valenzuela Y las cosas ¿Verdad? Remy Valenzuela Y ahí ¿Cuánto otra güey? De la MS también Sí, las cosas no se hacen así Andale, esas dos Ok, está bien Por favor ¿Quieren conocer a mi compa César Y los sábados de 4 a 6? Y los sábados de 4 a 6 Ya solo me quedan dos canciones Has escuchado Y pues un saludo para ti Claro que sí Un saludo y un abrazo Para los que son hombres y para las que son mujeres Un beso con mucho respeto Lógico, de parte de su amigo Pablito Cotero Y todo el equipo de La Poderosa GDL Y de este programa que se llama Las Complacencias Más Poderosas Para que le den like a nuestra página de Facebook Nos sigan, chequen E interactuen con nosotros los amigos Ya con mis amigos locutores también Son todos mis compañeros que hay varios programas Hay para todos los gustos Conéctense, denle like a la página Y que por ahí traemos un proyectito nuevo Y que lo estaremos cocinando En unos días, un saludo para toda la gente De Antojitos Yes Una amiga que por ahí ya tiene Te puedes anotar conmigo Carlita ¿Quieres el 25% de descuento O quieres anotarte para la rifa? Tú dime Aurorita Mendoza Muchísimas gracias Qué bueno que te gusta el programa Pues hacemos lo mejor posible Por agradarles La verdad es Es un honor saber Y es mucha alegría Que gente Pues toda la gente Le gusta el programa Estamos para complacerte Este Ya casi estamos por irnos Nos quedan dos canciones Y como 15 minutos Pero si quieres alguna cancioncita Pídemela Y el sábado que tengo Dos horas Dos horas de transmisión Te voy a complacer con mucho gusto Tu cancioncita Y muchísimas gracias Por esas felicitaciones De nuestro programa Por ahí Ayúdanos a compartir el veíto Para que más gente Nos conozca Y muchísimas gracias Por esas Por esas este Felicitaciones Lidia Caballero Qué bueno que te conoces Amiga Solo uno Solo uno Solo uno nomás Escoge Escoge el que tú quieras Carlita 6 con 45 minutos Regresamos totalmente en vivo Por aquí me están preguntando Este Tenemos una dinámica Para la gente Que quiera Llamar aquí a cabina O a través del video En Facebook Estamos regalando 10 25% Y O la rifa Para un tatuaje Que nos están patrocinando Tatú Nungaray Así es que para la gente Que quiera hablar por teléfono Y diga yo me quiero ganar Un 25% Háblen ahorita conmigo O quiero entrar a la rifa Que el día viernes Se estará rifando Un tatuaje Para toda la gente Que por ahí Este está interesada Pues margen aquí Al 2301 8730 O al 2301 8731 Por ahí Carlita Rana Ya se está anotando Quiero mandar un cordial saludo A la familia A mi compa Más bien Sergio Cuevas A su esposa Y a toda su familia Que por ahí nos escuchan Desde que empecé este programa Siempre nos han seguido La pista La verdad Muchísimas gracias Compa Sergio Sabes que te estimo mucho Eres un gran amigo Igual un abrazo Y un beso Con todo respeto A toda tu familia La verdad Es bueno saber Que uno cuenta Con muchos amigos También para la señora Maribel De ahí De una tienda Que por ahí voy Y compro varias cositas Por ahí me dijo Que era una canción De Remy Valenzuela Y claro que la vamos A complacer esta canción También esta canción Va dedicada Para Marce Torres Y para el compa Alex Y para la secretaria De ahí de con ellos Pues esta canción Que se llama Espero con ansias De Remy Valenzuela Y va dedicado Con mucho cariño Para ustedes Señora Maribel Marce Torres Alex Compalex Y para la señorita secretaria Pues ahí va esta canción Y de su agrado Muchísimas gracias Hola Carolina Muchísimas gracias Por el saludo Yo también te mando Un saludo Y no Yo creo que ahí Solo fue falta de comunicación No es de que te haga enojar La verdad Tú sabes que yo Muchas veces No recuerdo Lo mejor Lo que tengo por hacer La verdad Te pido una disculpa Pero pronto Estaremos aclarando eso Y arreglándolo Para de la mejor forma Seguir por nuestra amistad La verdad Te mando un saludote Hola Lidia Caballero Por ahí Muchísimas gracias Saludos también para ti De parte de tu amigo Pablito Cotero Y pues es un honor Que lo tengas así Carolina Alonso ¿Tú quieres el 25? Claro que sí Ahorita te voy a anotar Para que te lleves Ese 25% Te voy a anotar Y para que estés Al pendiente Te voy a decir En dónde es el domicilio Para que vayas Saludos Saludos Claro que sí Saludito Lidia Caballero ¿Quieres el 25? ¿O quieres ganarte el tatuaje? Entra la rifa Más bien Carlita Tú dime Yo ya apunté A Carolina Alonso Mira ahí está Carolina Alonso Ya se ganó El 25% Ya lo voy a anotar Aurorita Mendoza Yo te anoto para la rifa Ya te anoté Aurorita Para que estés al pendiente Y el viernes Se estará rifando El tatuaje Yo el sábado Te diré A medio de mi transmisión O si quieres estar pendiente Mis compañeros Que es el viernes De 5 a 6 En el Bazar Grupero Ellos estarán dando el ganador Por aquí por lo pronto Carolina Alonso Ya se ganó el 25% Así es que para que ya Ahí esté Yo quiero el tatuaje Karina Guzmán ¿Quieres participar por el tatuaje? ¿O quieres que te anoten El 25% de descuento? Porque tenemos 10 Solo nos quedan 9 Claro que sí Claro que sí Carolina Te mando ahorita Ahí el dato Al domicilio Para que vayas Que lo viste aquí En las complacencias Más poderosas De tu amigo Pablito Cotero Y te den ese 25% En tu tatuaje Claro que sí También tú estás anotada Para la rifa Ahorita lo comparto Con mi compa Calita Y mi compa Rose Para que te anoten A la rifa Y yo el sábado Les estaré diciendo Quién fue el ganador Porque se estará rifando El viernes De 5 a 6 O si quieren Sintonícenos Por medio de Tune en Radio Para que sepan Quién es el ganador Quiero participar Ok Karina Guzmán Tú también para Karina Guzmán Pineda Participa Por el tatuaje Y yo quiero 25 No a mí se va a dar Ok no a mí Solo nos quedan 8 25% Y hay 3 personas Anotadas para la rifa Del tatuaje Y ahorita se lo voy a pasar A mi compa El Cala Y a mi amiga Rose Del Bazar de Ulpero Para que por ahí Estén al pendiente Y ahorita No a mí Vamos a poner tu canción Que por ahí me pediste 6.50 minutos Volvemos a nuestras A nuestras instalaciones De La Poderosa En su programa Las Complacencias Por ahí nos están comentando Que se escucha mal La canción de Remy Si es que por ahí Había un problemita En la canción Este No se pusieron Efectos Sergio Pero que por ahí Había un problemita En esa canción Este Tratamos de De tener todo listo Pero muchas veces Nos estamos transmitiendo en vivo Te pedimos una disculpa Y también pues a la señora Maribel Que por ahí se la quisimos poner Con mucho cariño Y a Marce Torres Al Compalex Y a la secretaria Pues ya casi nos vamos Son 6.51 Este Vamos a despedirnos El sábado Estaremos regresando Para la gente Que le repitamos Que quiera ganarse Todavía nos quedan 8.25% De descuento Para que se quiera Hacer un tatuaje En Tatu Nurgaray Puede hablar aquí A nuestros teléfonos Que es el 2301-8731 O al 2301-8730 O venir directamente Aquí a las instalaciones Que es Avenida Gigantes Número 4430 Interior 6 Tercer piso En la columna de Tlán Y que digan Yo quiero Los otros Que quedan de 25% En el programa De las complacencias Para que los anoten Y puedan participar También pueden decir Que si quieren participar Para ganarse el tatuaje Lo pueden hacer Pues ya casi nos vamos Vamos a despedirnos Con la canción Pero antes vamos a recordarles Que si ustedes me compran 5 boletos Para nuestro evento Que tendremos El próximo sábado En el Jesse James Donde habrá un elencazo Yo les estaré Regalando un boleto más Ustedes me compran 5 Y yo les voy a regalar Yo les voy a regalar un boleto O sea Ustedes se llevan 6 boletos Y solo van a pagar 5 Entonces Es una buena ganga Para que Pues aprovechen Es muy muy barato Para todo el lengua Que va a haber Y sobre todo Los grupazos Como lo es La Sombra de Julián El doble de Commander Que estarán interactuando Con la banda Centavito de Oro Y Norteño Banda Diamante Negro También va a estar Para la gente Que le gustan Los shows de Pallecitos Va a estar Show Bananito Y Doña Margarapancha Y para la gente Que le gusta el deporte Va a estar Un exhibición De baile de Sanfines Esto es en Santa Tere En Gabriel Ramos Millán 955 En Guadalajara Entonces la verdad Es No hay pretexto Para no ir Entonces por ahí Como les digo Ustedes me compran 5 boletos Yo les voy a regalar uno Y también Queremos agradecerle A Pastelería Dulce Tentación K punto Que así es como está Su página de Face Que es nuestro patrocinador Del mes Y nos regaló Los 12 pasteles Para las mamis De Guadalajara Ella si quiere Mandarle también Un correo Para contactarla Es pastelería Punto dulce Punto tentación Arroba gmail Punto con O si quieren hablar Directamente con ella Es el 3310 650113 Con la señorita Guzmán Pineda Por ahí Ella le estará Orientando Que es lo que Mejor necesita Para su fiesta También le recordamos Nuestros paquetes Publicitarios Que tenemos Que tenemos De mil pesos Más los 500 pesos De producción Que incluye Publicidad En nuestras plataformas De la Poderosa GDL Un spot publicitario Anunciando tu marca Y productos Una entrevista mensual Dentro de las instalaciones De la Poderosa GDL En el programa De su conveniencia Tres menciones En un programa De su conveniencia Puede ser conmigo O con alguno De mis compañeros Y 150 menciones En los automáticos También tenemos Uno de 3 mil pesos Que son por 3 meses Aquí usted se estaría Ahorrando Los 500 pesos De producción Y le estaríamos Incluyendo Todo lo que es La imagen publicitaria Anunciando su marca La entrevista mensual Dentro de nuestras instalaciones Las tres menciones Dentro del programa Y 150 En los automáticos Por mes Y si usted quiere Llevar una edecan Con un locutor Serían 500 pesos más Y se le estaría Mandando dos veces Por menos Dos veces por mes Usted escogería La hora Y el día Bueno pues yo creo Que nos vamos a despedir Ya con esta canción Para darle el espacio A nuestros compañeros Que sigue el programa La Flotadera Nos vamos a despedir Con esta canción Que por ahí nos pidió Noemí Cebada De la banda MS Una canción Que se llama Las cosas No se hacen así Pues muchísimas gracias A la gente Que nos estuvo escuchando A través de Tunain Radio A través de Viendo aquí A través de Facebook No se olviden De darle Le like a nuestra página De Facebook Que por ahí va a encontrar Todos los programas Que manejamos Toda la diferencia Programación De horarios Y puede compartir Imágenes Que por ahí están subiendo Todo el día Mis compañeros Entonces Pues muchísimas gracias Nos vemos el próximo sábado A las 4 de la tarde Y que tendremos Dos horas Para complacer A toda la gente Que por ahí No estuvo Pidiendo Calzoncitas Vamos a entrar Con tres Que tenemos Ya complacidas Y pues para Noemí Cebada Esta canción Que se llama Las cosas No se hacen así Muchísimas gracias Y nos vemos El sábado Noemí Cebada Y Nancy Tomatani El sábado Les voy a poner Sus cancioncitas Tengo dos horas Para complacerlas Con esas canciones Que por ahí A toda la gente Este Claro que si Marce Torres El sábado Con gusto Te complazco También con esa canción Este Ahorita la anoto Ahorita en cuanto pueda Les contesto Todos los mensajitos De ahí en el video No crean que no se los contesto Ahorita se los voy a contestar Y pues no tienen Nada que agradecer Noemí Cebada Yo te complazco Este programa Las complacencias Y lo que ustedes digan Yo los voy a complacer Claro Complacencias musicales Si quieren mandar un saludito Con mucho gusto También lo haré Ahí para la gente Bonita que nos sigue Y pues muchísimas gracias A toda la gente Que por ahí estuvo al pendiente El sábado de la mesa La que me pusiste Para la secretaria de Lulú Y todo el personal De Maxi C Pues ahí les mando Un saludo Claro Es la canción Que por ahí les pusimos Hace rato Lo vamos a complacer Con otra el sábado Para que estén al pendiente Que Marce Torres les llegue Nos pueden encontrar Por medio de Tunein Radio Como la poderosa GDL O también aquí a través De Facebook Y es un saludo Para el compa Alex Salazar Y la secretaria Lulú Y todo el personal De Maxi Star De aquí Pues un saludo Para todos ellos De parte de su amigo Pablito Cotero Por ahí hace rato Les complacimos Con una canción De la banda MS Y el sábado Les estaremos complaciendo Otra más Será la tercera canción De complacencias Muchísimas gracias A toda la gente Que estuvo aquí Al pendiente de nosotros La verdad Es muy muy padre Saber que más gente Se une Y pues acaban De compartir el video Para que más gente Lo vea Nos vemos aquí El sábado A las 4 de la tarde De 4 a 6 Con más complacencias Para toda la gente Buena Y toda la gente Que quiera Y recuerden Todavía me quedan 8, 8, 25% Para que la gente Que se quiera hacer un tatuaje O que quiera participar Por un tatuaje De una vez Tienen tiempo Y para que Vayan ahí Vayan y compitan Por ese tatuaje O aprovechen El 25% De descuento En ese tatuaje La verdad Es una verdadera ganga Muchísimas gracias Ya casi nos vamos Nomás en cuanto Se acabe la canción Entonces ya saben Hasta que se acabe Por ahí que se acabe La canción Para que Noemí Vea que ahí La complacimos Y este Escucha la canción A mí Espero te guste ¿Vamos a uniradio o qué? Muchísimas gracias A toda la gente Bonita Que nos estuvo Escuchando Ya dejamos el espacio Por ahí se anda cayendo La mesa Pero pues ahí Más o menos Te ves el celular Así Pues se nos empieza Tu canción Muchísimas gracias Subar Subar Subar